306% es el porcentaje de sobrepoblación en cárceles que revela el Informe Anual 2022 sobre el Estado de los Derechos Humanos en El Salvador, presentado este martes 18 de abril por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. El informe destaca que la implementación del régimen de excepción se ha traducido en graves retrocesos en materia de derechos humanos. El asignamiento carcelario en sí mismo ya es una vulneración a los derechos humanos, en tanto no permite garantizar condiciones mínimas o dignas para las personas privadas de libertad, pero además genera un ambiente que propicia nuevas y más graves vulneraciones a derechos humanos. El balance del observatorio expone que en 2022 fueron vulnerados el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la reparación integral de las víctimas y el derecho a la libertad de expresión. Además, señala que a la fecha no existen datos sobre las causas de muertes de privados de libertad. E incluye un porcentaje de muertes de personas privadas de libertad. No se incluye en la totalidad porque algunas de ellas son como resultado de complicaciones de salud, ¿verdad?, ante la negligencia o la obstaculización de garantizar el derecho a la salud, pero solo se incluye un porcentaje que corresponde a lo que son resultados de acciones violentas. En 2022, según los datos de la Policía Nacional Civil, 235 personas fueron detenidas al día, lo que representa un aumento del 174% con respecto al 2021, situación que ha dificultado los procesos judiciales de las personas detenidas. Sobre los procesos, el problema que tenemos también es el problema que se viene dando y que en el fondo también estas personas no están siendo condenadas, aparte que se les presume no su inocencia, sino su culpabilidad, y que nada más pasan a base de instrucción y falta también a la lista pública en muchos de ellos, pero se dio el prolongado. Entonces, esa es una situación también compleja, porque tenemos al interior de los centros canales personas que están condenando personas procesadas con personas condenadas, y es sabido que esto no se puede permitir dentro del precinto carcelal. Informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.